Que yo me tome en broma las percepciones incontrastables y antagónicas que se hacen al respecto de mis investigaciones no implica ni significa que mis investigaciones carezcan de seriedad, de ejercicio militante, ni de ejercicio político, ni de ejercicio periodístico, ni de ejercicio documental o artístico. Noto hace mucho tiempo que hay gente que usa los medios de comunicación como formas de prejuicio y como formas operativas de violencia y eso no es un oficio, es una patota. Entonces, que yo me pueda burlar de mí cuando se intenta tergiversar mi vida, los hechos y mi biografía, en realidad implica que me estoy burlando de ustedes, no de mí. Pero bueno, más allá de eso, mantengo un gran humor sobre mí mismo también. Tiene que ver con que no tengo un posicionamiento déspota ni tiránico sobre ningún desarrollo teórico. Pero los hechos son los hechos y la investigación es seria, es cierta. Y ustedes han borrado y robado evidencia muy sensible y muy tajante. Y han cometido realmente crímenes políticos y económicos.